Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos sin diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Jurea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijera, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si les dijeran, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenderán la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas conocerán que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después, vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro no dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos talentos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.